La sirena pues la vieron pues que se estaba bañando y un pescador pues iba pasando y le dijo ella que quería, si quería el peine o quería su persona Hola que tal amigos como están? Oye hemos hecho una parada por aquí en esta hermosa vista como no hacer una parada con tremenda vista Hazme un paneo ahí para que la gente vea la belleza pues de nuestro país, de nuestro Ecuador Y sigo por acá pues sobre ruedas grabando Saben que ha sido una experiencia muy bonita pero bueno, primera vez pues no Pero quiero contarles que estoy aquí en la comuna San José exactamente Esto queda de Santa Rosa un poco más adelantito, no está muy lejos A Santa Rosa, a ver uno entra mano izquierda, mano derecha ya Ahí no es muy lejos Esto se llama la famosa tembladera ¿Qué pasa aquí en la tembladera? Que esto tiene una historia ancestral Como podríamos decir que aquí hay una ciudad perdida pues no Que aquí hay una ciudad en el fondo de esta laguna Y donde hay sirenas Y bueno pues a ver si esperamos un poco lo que es la famosa tembladera Porque tenemos que entrar a la parte de allá Aquí la gente puede venir a pescar, andar en bote Y bueno sin más que decir Le voy a mostrar la parte de allá, pilas Y amigos ya estamos acá en la parte de adentro de la famosa tembladera Como pueden ver ahí Bienvenidos a la tembladera, diversidad y aventura Bueno pues miren en la parte de allá es donde yo le quería decir del muelle Y de ahí inicia toda la ciudad perdida que está abajo pues de esa laguna Así que vamos a ver si encontramos por allá Hay un señor que se va a estar por aquí Que él sabe más acerca de la historia pues de lo que es la tembladera Así que acompáñenme Aquí me encuentro con el amigo Rodrigo ¿no es cierto? Así es Rodrigo, tú que estás más empapado en el asunto Cuéntame acerca de la historia de la tembladera Porque aquí hay una historia ¿no es cierto? Así es Dice que hay una ciudad perdida ahí abajo ¿Qué hay de cierto? ¿Qué se especula? ¿Qué se rumora? ¿Qué hay sirenas? Todo Bueno esa leyenda pues es algo verídico porque la persona que vio eso todavía existe Y él nos conversaba, inclusive es un tío mío pues que ya está vivo él Él nos conversaba que un jueves santo andaba pescando y es que no cogían pescado Cuando de repente vieron una alumbradita abajo el fondo del humedal Y como una ciudad Entonces de ahí pues se piensa que en la parte del fondo, en la parte más profunda Hay una ciudad perdida Y ahí que ya se vieron las luces, comenzaron a coger pescado, bastante pescado cogieron La sirena pues la sirena pues la vieron pues que se estaba bañando y un pescador pues iba pasando Y le dijo a ella que que quería, si quería el peine o quería su persona Su persona Entonces pues el hombre viendo el peine que era amarillito pues dijo que quería el peine Pensando que era de oro Claro Entonces ella lo que quería pues que la enamore a ella Claro, quería llamar la atención a sirena Claro y él por ambicioso prefirió el peine, el peine era de oro Entonces ahí pues ya se perdió él en el humedal Y bueno y así los pescadores también conversan pues que ellos ven pantalmas Pantalmas entrar al humedal a pescar Bueno pues mi gente ahora si vamos a dar una vuelta aquí en bote A ver pues la experiencia que está Y bueno si no regreso don Rodrigo pues Me llevó la sirena Me llevó la sirena El cocodrilo Se especula que dicen el cocodrilo pues no se sabe todavía Vamos, vamos, vamos Ay Dios Bueno pues mi gente aquí ya estoy remando Oiga chavales la experiencia, la plena ¿Qué tal te parece alguna experiencia? Muy bueno, muy bueno Pues si se ve remariolos Pero por ahí nos contaron que se ve un cocodrilo por aquí Bueno pues mi gente nuestro objetivo es llegar hasta justo como esa pequeña isla de Yaseña Yaseña Oiga lo que pasa es que Darwin tiene miedo, sabe por qué Mete la mano así Y dice chuta pues me vaya a jalar una sirena y se lo vaya a llevar Bueno tú crees que la sirena se va a llevar este feo Yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé andar en bote La verdad voy a llevar una experiencia súper chévere Así que cuando vengan por Santa Rosa ya sabe la tembladera Y bueno mi gente no sabe lo que nos pasó La verdad estábamos grabando en la parte de allá y medio Nos adentramos a la laguna Y estábamos grabando El teléfono se apagó La verdad que O sea nos entró como un miedo Y no sé, era como una energía ¿Tú sentiste darrupciones? Sí sentiste Y se nos apagó el teléfono La verdad no es drama ni nada Pero nos asustamos Nos quedamos paralizados El teléfono se apagó No prendía, no prendía, no prendía Remamos ya con las últimas que podíamos hasta aquí Y de ahí ya llegamos aquí Y nos quedamos así No prendía, no prendía Salimos a la laguna La verdad que no sé qué pasó Y prendió Prendió pero después de unos 20 minutos más o menos Prendió el teléfono Y estaba como en 50, 60 más o menos Algo así Nos quedamos sorprendidos la verdad O sea como que raro O sea es como una energía que sentimos ahí Y estábamos solos, no había nada Estábamos solos La verdad que nos asustamos Pero bueno lo importante es que Que vine a grabar esto Estoy muy nervioso Y bueno pues sin más que decir Yo me despido Y nada pues que será No sé pero bueno ahí No grabé todo el transcurso de la laguna Porque se apagó el teléfono Bueno entonces señores Sin más que decir Les dejo a criterio de ustedes Y nos vemos en el próximo video Bye